...vendrán a bailar a todos, Romina y George. Como siempre, lucen espectaculares. ¿Qué va a pasar ahora, querido amigo? Hoy vamos a bailar una zamba, vamos a tener algo de acrobacia, pero venimos aquí a divertirnos el día de hoy y ojalá que se diviertan con nosotros. ¿Mi Romy? Ay, pues nerviosos, de repente esto es en vivo, se cae el compañero, obviamente te preocupas, pero bueno, aquí venimos a cambiar un poquito esta energía y a bailar y gozarlo. Exactamente, vamos a hacer caso a esas palabras. Vamos a los ensayos. Las estrellas bailan el gol. Pues vamos a bailar una lambada. Sí, ¿no? Creo que es una zamba lo que vamos a bailar esta semana, un ritmo brasileño. Me gusta que siempre estamos como haciendo cosas diferentes, utilizando cosas, cambiando. Estamos metiendo algo de capoeira, jugando mucho con las alturas. Que si vuelo, que si no sé qué, la tijera, y abajo y arriba, y yo así, y yo por favor. Es una posición en donde si se va, se echa el clavado con la cara primero, entonces sí, sí está, está de miedo. Estamos jugando con muchas cosas en esta coreografía, ahora que lo pienso. Y eso es lo padre de esta competencia, no te deja quedarte en una zona de confort, porque si no, aburres. No, ya no quiero, no, ya no quiero, no quiero. ¿Qué? Inténtalo. A ver, venga. Y yo ya me estoy alocando un poquito aquí. O sea, ya como nos pusieron retos, quiero meter cosas más difíciles, cosas que nos cuesten más cada vez, pero lo quiero hacer porque sé que podemos. Quiero que las cosas me salgan a la primera y sé que no va a ser así o no puede ser así, pero sé que lo vamos a lograr. O sea, ya confío más en Josh y en mí. Romina y Josh, estrellas, a bailar. Romina y Josh, estrellas. Romina y Josh, estrellas. Ami y Josh, venga para acá, por favor. Les vemos, caritas. Sabemos que público está sucediendo cosas detrás de cámaras. En este momento, pues, llegó el servicio médico por Josh, perdóname, por Moy. No sabemos realmente lo que está pasando y me imagino, por lo que acabamos de ver, que eso los desconcentra, mi Romy. No es excusa. No es excusa. No, y aparte, otra cosa que con las plantas, ahora sí se nos atoró. No podemos realmente completar los movimientos, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Apenas ayer empezamos a ensayar con las plantas y la utilería. Vamos contigo, mi Lega. Chicos, bueno, obviamente, primero decir, ojalá que Moy esté bien. De verdad, de pronto uno piensa, son realities, luego hacen show o hacen drama y demás. Esto es real. Está lastimado realmente de la espalda. No lo quieren ni mover. Y nos tiene preocupados a todos. Entonces, yo entiendo, chicos, que ustedes se ven todos los días, que conviven todos los días, y que esto, pues, lo saque de onda. Todos estamos sacados de onda. Y, de verdad, esperemos que se recupere pronto Moy. Lo sentimos mucho. Y, bueno, mi Romy, te voy a decir una cosa. Como se la diría a mis hijas. Tú eres una niña que tienes mucho para dar. Eres mucho y muy valiosa en todos los sentidos. Y sabemos de tu talento. Hoy que te escuché en la mañana, llegaste diciéndome, híjole, este ritmo me impone. Este ritmo me está costando conectar. Lo único que quiero que sepan es que yo sé, sí se notó que les costó. Se notó que estaban dispersos. Son una gran pareja. También a veces los grandes se tropiezan. También se sacan de onda. También se confunden. También le tienen miedo a los retos. Pero esto no les quita su grandeza. Son una pareja hermosa. Son unos fregones. Y así pasa. Y ni modo. Hoy pasó. Ni modo. Yo sigo admirándolos y sigo pensando que son una gran pareja y que tienen que estar en la final. Latin. Muchachos, les tocó un género espectacular, la samba. Yo realmente esperaba más. Sí vi que se atoraron con las plantas. Sí vi que se equivocaron, Romina. Y es normal. Se va a equivocarse. Lo que no se puede hacer es hacerlo evidente. Y lo hiciste varias veces de que, híjole, me equivoqué. ¿Por qué? Por el compromiso que tienen ambos en dar el mejor espectáculo a la gente que nos hace el favor de vernos. Sí les vi actitud, sí les vi energía, pero saben que los errores cuestan. Y, bueno, un comentario aparte, el vestuario espectacular. Felicidades al departamento de vestuario. Lolita. Descuadrados, sin actitud, perdidos, devastados, este... Felicidades por el vestuario. Bueno, pues ya todo lo que les dijeron bueno ya está ahí, pero es una lástima. Es una lástima que una pareja como ustedes pierda de vista su enfoque. Se desconcentren de esa manera. Es impermisible a ese grado. Así que cuidado, chavos. Vamos con calificación, Lega. Yo por la clase de pareja que son, pues, no creo que merezcan irse. Ocho. Latin. Muchachos, vamos a recuperar esta confianza de nuevo, ¿va? Siete. Lolita. Cinco. Cinco. Se quedan con 20 puntos, chicos. Venga, venga, mi Romy. Ay, me choco a verte llorar. Vamos, mamacita. Venga, Josh. Te quiero. Ay, Dios santo.